Ángela Aguilar, famosa cantante mexicana, habría compartido en sus redes sociales la romántica cita que supuestamente tuvo con su actual pareja sentimental, el jugador de fútbol americano Josh Ball. De acuerdo a una influencer, la hija de Pepe Aguilar habría aprovechado la ocasión de los festejos del 14 de febrero por el Día del Amor y la Amistad para compartir un romántico momento en sus redes sociales. La influencer Camomic dio a conocer una serie de fotografías que muestran lo que habría sido la cita romántica de la cantante junto a su actual novio. Dichas imágenes se han vuelto virales. En las fotografías compartidas por la influencer se puede ver a Ángela Aguilar y quien sería su novio, el futbolista de la NFL Josh Ball, en donde parece ser que están disfrutando una velada romántica. Aunque ninguno de los dos ha confirmado su relación, la influencer escribió que la pareja tendría ya seis meses de relación y que se trata de un secreto a voces. Josh Ball es un jugador de la NFL, nacido el 15 de mayo de 1998 en Fredericksburg, Virginia, Estados Unidos. Actualmente tiene 25 años y es una celebridad del campo del fútbol americano. Juega en los dadas de Cowboys de la NFL y fue seleccionado por su equipo en la cuarta ronda del draft de la NFL 2021. Además jugó fútbol americano universitario en Florida State, Butler Community College y Marshall. Actualmente es señalado de ser la presunta pareja de Ángela Aguilar, esto de acuerdo con la información del programa de espectáculos en línea, Chisme No Like. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.